Buenas tardes con todos. Es un gusto en esta tarde poder compartir con todas las personas que en este momento nos están siguiendo a través de Facebook. Sí, quisiera saber si algunas personas ya están siguiéndonos. Buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Alexandra Villavicencio de la empresa Smart City de la ciudad de Quito, acá en Ecuador. Y bueno, es un gusto en esta tarde poder compartir en este espacio y atrapar con todas las personas, con los emprendedores, con los trabajadores, con las empresas. Sí, un poquito de la experiencia que hemos tenido estos años haciendo teletrabajo. Entonces, en este tiempo estaré compartiendo, como ya les dije, mi experiencia que he estado trabajando desde mi empresa, en algunos proyectos de forma remota. Sí, y quisiera agradecer ahora a la Cámara de Comercio, con la cual estamos trabajando conjuntamente para ayudar a todas las personas transmitiendo esta experiencia que hemos adquirido en estos años. Entonces, ahora mismo que estamos en esta situación obligados en nuestras casas, en todo el mundo, Entonces, las personas estamos trabajando en estos nuevos esquemas. ¿Cuál es el teletrabajo o el trabajo remoto? Para mi concepto es una forma de organizarnos, de trabajar, de pensar diferente. Y antes del COVID y durante y después del COVID, ¿cómo es el teletrabajo? Bueno, quizá muchas personas que me estarán escuchando, que estarán viendo, ya tengan una experiencia de haber trabajado remotamente desde su casa o desde un lugar diferente a su oficina. Entonces, es poder convivir mis tareas de trabajo como empleado o como freelance, como consultor, con las actividades del día a día de mi familia. Entonces, sí es un esquema un poco diferente. Pero también es difícil. La mañana nos cambió la vida, el COVID, a todos los seres humanos. Y drásticamente muchos tuvimos que adoptar esta nueva forma de trabajar. Entonces, quizá estamos bloqueados sin entender cómo trabajar, cómo asumir este nuevo reto, ¿no? No sé si me están escuchando, tenemos algún problema, nos están siguiendo. Sí, entonces, ¿cómo adoptar esta nueva cultura de trabajo, una nueva cultura laboral? Antes del COVID se ha pensado que es una oportunidad para las empresas de manera diferente, porque las empresas pueden ahorrar costos, por ejemplo, podrían tener nuevos trabajadores que no necesariamente están cerca de su localidad, de la empresa, ¿sí? Entonces, hay oportunidades para las empresas en lo que es teletrabajo, ¿sí? Entonces, quisiera yo abordar en este espacio algunos modelos que existen o que yo miro de teletrabajo o de trabajo remoto. Por ejemplo, desde mi visión de el jefe de una empresa o de una institución como líder, tengo que asumir un rol y una nueva manera de liderar. Y también, ¿cómo es ahora el esquema de un empleado? Y la otra esquema que vería es el freelancer. Entonces, estaremos abordando estas tres visiones de personas o de diferente rol en el teletrabajo. Por ejemplo, para un jefe. Yo miro que el jefe, ahora mismo, en esta nueva forma de trabajar, debe mejorar su comunicación. De forma presencial en una organización es un poco complicada o es el proceso más difícil como seres humanos. Ahora pensemos, ¿cómo es la comunicación en un ambiente donde no estamos juntos? Donde estamos conectados por las telecomunicaciones. Entonces, mi consejo para los jefes es que necesitamos mejorar esa comunicación, tener empatía y no asumir cosas que la forma como yo estoy comunicando o el mensaje que estoy transmitiendo, necesariamente las personas lo van a entender. Debemos asegurarnos que el mensaje que estoy enviando a mis colaboradores, ellos estén entendiendo. Sí, también importante en este momento el líder, el jefe, no entrar en pánico. Mirar este momento para mejorar mi liderazgo. Y algo que debemos mejorar como líderes es la empatía, ser resilientes, ponernos en los zapatos de nuestros colaboradores. Es también un tiempo para buscar nuevas oportunidades, nuevos productos, nuevos servicios, porque ahora mismo nuestros clientes o más bien las necesidades de nuestros clientes, de los consumidores han cambiado. Entonces, ahora es el momento de replantearnos la manera como estamos trabajando y también si los productos y los servicios ahora son realmente los que están necesitando mis clientes. Ahora miremos como empleado. Como empleado yo creo que primero debemos aceptar y dar gracias que tenemos un trabajo y estamos haciendo desde la comodidad de nuestro hogar y tiene algunas ventajas. Por ejemplo, a una hora de los centros financieros de la ciudad y entonces usted ya no tiene ese tiempo que gastar y tiene que ahorrar gasolina y, o sea, tiene sus ventajas. Entonces, empecemos también cambiando nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestras maneras de pensar, pero también hay una situación que el empleado quizás se sienta como aislado porque ya no está con sus compañeros, ya no está con su jefe y quizás piense, no tengo toda la información, estoy aislado y podría entrar en un tema de depresión. Va a llegar porque es parte de la crisis, pero es importante manejar. Entender también que ahora es muy, muy importante la información con mis colaboradores, con mis jefes y envío un mensaje y la información regresaba en tiempo real. Pero ahora, ¿qué está pasando? Ahora, la manera de comunicarnos que he visto acá es, al menos en Ecuador, aquí en la ciudad, con las personas que yo he trabajado, usamos mucho WhatsApp. Entonces, y queremos que la información, los mensajes, me contesten instantáneamente y no va a pasar. Tenemos correo electrónico o tenemos otras plataformas y entonces tenemos que pensar que en este esquema de teletrabajo también hay una forma de comunicación o de información que se llama asíncrona. Es una información que no es instantánea. Yo envío un correo electrónico a mi jefe y quiero que me conteste enseguida y no va a ser posible. Entonces, hay una información asíncrona y también una información síncrona. ¿Qué podría ser, por ejemplo, en una conferencia, en una reunión y entonces yo estoy compartiendo un proyecto y en ese momento pregunto a las personas, a mi equipo? Ese sería un esquema de comunicación o de información síncrona, ¿sí? Entonces, de lado y lado, jefes, líderes o líderes y empleados necesitamos mejorar nuestra comunicación. Como empleados también necesitamos hacer esas preguntas y no asumir que todo entendimos y no preocuparnos porque tenga que preguntar una, dos o tres veces. Es mejor preguntar a que luego cuando hice un proyecto y perdí tiempo, ¿no es cierto? Ahora, como freelancers, pienso que es un esquema un poco más sencillo porque el freelancer es una persona, un consultor que está libre, que puede administrar su tiempo, que él mismo es su jefe. Eso significa que, bueno, que no va a administrar correctamente su tiempo, por el contrario, es la oportunidad para que la persona pueda ser súper disciplinada. Pero pienso yo que es una de las formas más fáciles o como en estos últimos tiempos se han visto muchos esquemas de teletrabajo en este esquema de freelancers, ¿no? Muy importante es que hoy en el teletrabajo debemos entender que todo está cambiando, ¿sí? Y también que teletrabajo, creo, no es para todas las personas, ¿sí? Porque no todos tienen la formación y la cultura especial que se requiere y también que no todos los trabajos pueden ser remotos. Por ejemplo, en una industria de alimentos donde la producción no se va a poder hacer remotamente, pero sí podría, por ejemplo, ciertos procesos del área de talento humano, del área financiera, contabilidad, del área de marketing, ¿sí? Entonces necesitamos repensar nuestras organizaciones y mirar qué procesos dentro de mi organización, valga la redundancia, sí podrían hacer teletrabajo. El mundo cambió y de alguna manera nos obligaron a trabajar de una manera diferente y yo creo que en este tiempo estamos, es una escuela para aprender y en poco tiempo o corto, mediano plazo hay otra mentalidad de los trabajadores. Entonces es una gran oportunidad ahora mismo para nosotros que estamos y todos los seres humanos que tenemos que trabajar, trabajando, estudiando en este nuevo esquema de trabajo. Algo importante también que yo considero que en este nuevo esquema de teletrabajo es que no es simplemente tener mi computadora y mi conexión a internet para ya hacer el teletrabajo. Necesitamos especialmente un cambio de cultura. ¿Y qué cambió? Cambiaron nuestros hábitos, el entorno familiar cambió, también el lugar físico cambió. Ahora mi casa es mi lugar de trabajo, es mi oficina. También cambiaron las formas de relacionarnos y comunicarnos. Y también cambiaron nuestras prioridades. Entonces ahora mismo estamos construyendo, si se pueda llamar así, una nueva cultura para trabajar. Y han cambiado nuestros hábitos. Por ejemplo, la disciplina. En nuestra cultura acá en Ecuador, es bien, no somos muy disciplinados. A una reunión siempre la tenemos que poner quizá una hora antes porque está en nuestra mentalidad que las personas lleguen atrasadas. Y eso ocurre en nuestra forma, ocurría en nuestra forma de trabajar presencial. Imagínense ahora cuando estamos agendando reuniones. Entonces para mí es súper, súper importante esa disciplina, esa autodisciplina. Tengo casi cinco años trabajando de esta manera y yo mismo me he obligado. Mi forma de ser es ser disciplinada, respetar a las personas en los tiempos, el tiempo de las otras personas. Así que mi consejo es que utilicemos herramientas que existen muchísimas para agendar nuestras reuniones, pero tampoco desperdiciar el tiempo. Entendiendo y respetando a las personas también y cumpliendo los tiempos. Si bien ahora tenemos libertad porque no están nuestros jefes juntos, pero eso no significa que podamos abusar del tiempo. Entonces es muy importante cultivar ese hábito que es la disciplina. Entonces mi consejo es ese también, que aceptemos este tiempo de aprendizaje que es súper bueno para que todos podamos realmente estar preparados para lo que se viene. Y que luego de esta pandemia que pase vamos a estar preparados porque creo también que luego de esto en el mediano plazo, las empresas, muchas empresas ya no van a ser las mismas. Entonces ahora mismo los empleados debemos, o los consultores, sí, los jefes, los líderes, para estar preparados para los nuevos esquemas que se vienen para las nuevas organizaciones. Ok, y ahora quizá estén en peligro muchos trabajos de la forma tradicional que nosotros hemos conocido, pero es una oportunidad también para construir, para repensar y mirar quizá trabajos que ni siquiera nos podemos imaginar en nuestra mente o que no lo habíamos considerado antes. Yo recuerdo hace unos dos años cuando hablábamos a las empresas de estas nuevas maneras de incorporar nuevas formas de trabajo, tecnología, las empresas decían, no, eso no va a pasar. Pero ahora mismo esta situación mundial nos está cambiando absolutamente a todos. Mi experiencia en cuanto a disciplina es, bueno, es aceptar mentalmente este nuevo... ...en el tiempo. Yo me levanto muy temprano, no porque ahora esté en casa, me levantaré a las 9 de la mañana y desayuno a las 12 del día y duermo y estoy viendo Netflix y paso así engordando. No. Entonces, quizá haya personas que estén dedicadas a ello, pero no van a pasar la prueba. Entonces, estoy hablando a aquellas personas que realmente están mirando este tiempo como una gran oportunidad y también administrando bien su tiempo. Póngase a pensar un momento. Por ejemplo, si usted vive lejos de su trabajo a una hora, hora y media que se traslada y tiene que dejar a sus niños, se levanta a 5 o 6 de la mañana, pues bueno, ahora se puede levantar a esa misma hora, pero tiene tiempo para hacer deporte. Bueno, no podemos salir de casa, pero en el patio de su casa si lo tiene, en su dormitorio, donde sea. Tiene tiempo para otras cosas, ¿sí? Así que... ...repesar el tiempo de trabajo de un empleado. Son 8 horas, son 6 horas, son 5 horas, ¡qué bien! Pero son 5 horas, pero el resto del tiempo podré ayudar a mi familia, podré estar con mi familia. Así que realmente es un consejo sano que yo les doy de mi experiencia y que nos autodisciplinemos, levantémonos temprano, pongámonos una agenda diariamente. Algo que yo hago diariamente es, por ejemplo, ustedes pueden tomar un cuaderno y en una libretita anotar las actividades que van a hacer ese día o en un pizarrón frente al sitio donde ustedes están trabajando. O también podrían utilizar muchas herramientas que hoy existen, cualquier cantidad de herramientas para que puedan agendar sus actividades diarias y no caigan en pánico, no caigan en estrés. Si eres un freelancer es mucho más fácil porque ya tienes más experiencia, pero también es muy importante que la disciplina sea parte de tu vida. Bueno, acá ya no tienes un esquema de trabajo de 8 de la mañana a 8 de la... hasta 5 de la tarde como es un empleado, pero tienes más libertad. Pero mi consejo también es poner horarios, aprovechar ese tiempo que tenemos para sacar el jugo a nuestro trabajo y también tener tiempo para nuestra familia. Ahora, mi experiencia con mi familia, en las condiciones que el COVID nos ha cogido, así todos desprevenidos, no estábamos preparados. preparados, quiero compartir y uso un mensaje para todos, que podamos compartir el tiempo con nuestra familia, requerimos mayor... ...en un colapso. Ahora mismo yo estoy pensando en la mentalidad de los padres, aquella madre que tiene sus tres hijos, por ejemplo, que están en edad escolar, en el colegio, que ellos tienen que estar con teleeducación todo el día porque las clases no se han cerrado acá en el país. Y también tiene que hacer teletrabajo y no tiene quien le ayude, está sola, pensemos en ese momento. Entonces, yo digo, al final del día es un altísimo estrés. Entonces, todos colaborar. Una invitación también para pensar en el liderazgo de las empresas, no es el momento ahora de quizá estar cargándole al trabajador y midiéndole que el trabajador esté sentado en su computadora, ocho horas sentado y midiendo que esté en su computadora, o podría ser el tiempo, el espacio para hacer un teletrabajo adecuado, pero también invitar a ese liderazgo a tener un poquito de empatía, ¿no? Es el momento donde el liderazgo también debe ser probado su carácter, ¿sí? No sé si estamos yendo bien. También, muy, muy importante, mi experiencia para la familia es que ahora todo cambió y de pronto el papá, la mamá, ya no va al trabajo, ya no sale, el niño no entiende y está sentado ocho horas en su computadora, converse con su familia, lo que se llama comúnmente es un acuerdo o un contrato. En los contratos hay obligaciones, hay cláusulas, ¿sí? Y más o menos es como un símil decir qué yo estoy dando, qué estoy esperando de las otras personas de mi familia, comunicar qué está haciendo el papá, qué está haciendo la mamá, qué están haciendo los hermanos. Entonces, para que no hayan estos problemas y se baje un poco la tensión y el estrés que ahora mismo deben estar pasando todas las familias. Ahora el liderazgo, un rol importantísimo del liderazgo, creo yo que el líder ahora tiene que volverse más empático, entender la situación, el entorno en el cual sus empleados están viviendo. Voy a poner un ejemplo. Si hay una videoconferencia en la que está reunido el líder, el jefe, con sus empleados, con su equipo, y bueno, más adelante voy a compartir cómo debería ser el espacio para hacer teletrabajo. Pero ya, estamos viviendo en nuestras casas, no somos robots y tampoco hay hogares que tengan mansiones donde yo pueda tener un espacio exclusivamente para hacer teletrabajo. y están los niños ahí, está el perro que ladra, ¿sí? Pero que ese no sea el común, ¿sí? Pero también entender que eso puede pasar, ¿sí? Entonces, invitar a ese liderazgo a transformarse, a entender esos nuevos paradigmas, esos nuevos cambios que se están viniendo con esta situación del COVID. Ahora sí, quiero también compartir un poquito cómo, dentro del teletrabajo, cómo debería ser su nuevo entorno. Mi recomendación es, de acuerdo a las condiciones económicas que usted tenga, pues, bueno, aquí en teletrabajo pueden haber personas que tengan su casa, su amplitud, sus comodidades, no podemos esperar que todos tengan de la misma manera, sí, un espacio. Pero sí, mi recomendación es que usted pueda apartar un espacio físico a la interrupción de sus hijos pequeños todo el tiempo, por ejemplo, donde tenga una buena conexión a internet, tenga su equipo informático, una computadora, su internet estable, que su familia sepa que ese es el lugar del papá, de la mamá para hacer teletrabajo, ¿sí? No estoy diciendo que tengamos entornos, wow, inteligentes, pero el espacio humilde que usted tenga, que sea específico para ese lugar, para esa oficina virtual. ¿Ok? Y también importante, necesita tener herramientas para hacer teletrabajo. Ahora mismo, en el confinamiento que estamos en nuestras casas, tenemos gran oportunidad para aprender nuevas habilidades digitales, nuevas herramientas para teletrabajo, porque el teletrabajo de aquí va a quedarse en todas las empresas. Bueno, en la gran... Lo que también quiero compartir es, cuando estamos haciendo teletrabajo, es muy, muy importante enfocarnos en las actividades que estamos haciendo. Y ahora con tanta información, estamos sobrecargados de información, entonces, estamos expuestos a muchas perturbaciones o distractores que yo les llamo, pues tengo mi teléfono, mi computadora, mi iPad, mi otro teléfono, y la televisión, y estoy mirando cómo va avanzando lo del COVID. Y entonces, la gente está sobresaturada de información. Y en ello estoy trabajando. Entonces, creo que en este momento, las personas lo que menos tienen es enfoque y concentración. Mis recomendaciones, por ejemplo, si yo tengo que hacer un trabajo todo el día, y bueno, haciendo mi mañana, todas las actividades que voy a tener todo el día, y por ejemplo, tengo que entregar un proyecto 5 de la tarde. Entonces, divida su proyecto en ese día en actividades y en tareas. Y lo más bonito es que uno se siente satisfecho cuando ha cumplido la meta, cuando ha cumplido esa actividad, pues bueno, se puede levantar y dice, lo hice. Entonces, hay una técnica que se llama, no sé quién la inventó, es el principio, la técnica del pomodoro, súper interesante, es dividir mis actividades o mis tareas en pequeños espacios de tiempo. Y por ejemplo, yo puedo dividir a eso, esas tareas en 30 minutos. Y por ejemplo, me dedico a trabajar y enfocarme en esa actividad los 30 minutos. Cierro todas mis redes sociales, incluso no contesto teléfono. Lo importante aquí es enfocarme. Incluso podrían poner en su teléfono un temporizador, un cronómetro de los 30 minutos, para que le recuerde y que usted se concentre en esa tarea. Yo lo he hecho y me ha funcionado. Pruébenlo, no pasa nada. Entonces, luego que han terminado los 30 minutos, pues levante, se relaje, se levante sus brazos, salga al camino unos 5 minutos, tomes una tacita de café, una tacita de agua, desestrésese. Es importante también para nuestra salud física y mental, esas pausas activas. Así que es mi recomendación. Sí, algo también importante es que necesitamos administrar bien el tiempo. Y esta técnica que les estoy compartiendo es súper sencillita y la pueden aplicar. Deben haber muchas más, pero es lo que yo lo he hecho. Y el día de hoy van a sentir que están cumpliendo sus tareas, sus actividades, sus metas y su proyecto. Ok, ahora sí quiero también compartir algunas de las herramientas que yo he utilizado, las estoy utilizando, y sé que existen muchísimas más para que ustedes las exploren. Ahora mismo veo que las personas están, por ejemplo, utilizando muchísimo la herramienta de WhatsApp, ¿sí? entonces para enviar la información, sus proyectos. Solo póngase a pensar, una institución grande y tiene toda la información en WhatsApp, ¿dónde está guardando todos sus archivos, toda esa base de conocimiento? WhatsApp es una herramienta increíble, muy ágil, perfecto para reunirme, para enviar mensajería, está perfecto. Hay otras herramientas muy buenas también, mejorar los correos electrónicos, por ejemplo, no tener tanta carga de correos electrónicos que ahora mismo tenemos. Sí, también herramientas para videoconferencias, veo que una herramienta que hoy en día está, se está utilizando grandemente, Zoom, existen otras herramientas también como Skype, como WebEx, bueno, no estoy aquí para hacer propaganda de ninguna marca, pero sí existen muchísimas herramientas que ustedes pueden comenzar a explorar, comenzar a aprender para que su teletrabajo sea mucho mejor. He visto herramientas como Microsoft Teams también, que son herramientas colaborativas, y también ahora en Ecuador se ha desarrollado una herramienta muy, muy importante que les invito a que la puedan explorar, es la herramienta Yuram, que sirve para organizar y dirigir los archivos. Solo póngase a pensar, 16 de marzo de 2020 en Ecuador, el gobierno decretó la emergencia nacional, usted ya no puede ir al trabajo, y su secretaria no puede tener los archivos físicos como los tenía, entonces ahora su jefe necesita, necesita los documentos y no los tiene, entonces, importante, importante tener esa información digitalizada, cuando se acabe el COVID, a repensar cómo están nuestros archivos, cómo está nuestra documentación, importante digitalizar esa documentación, y ahora mismo existe aquí en el país una herramienta desarrollada por ecuatorianos, por profesionales ecuatorianos, ecuatorianos Yura, ustedes pueden ingresar, pueden googlear y mirar esa herramienta muy buena, que les va a facilitar la vida. También estamos compartiendo en este espacio, quiero que las empresas que nos estén mirando, en este momento pueden explorar, gratis, igual que Yura, es la oficina virtual COVID. Entonces, ahora usted tiene WhatsApp, tiene Gmail, tiene Zoom, y tiene muchísimas otras herramientas que hay cualquier cantidad, pero el punto es que las herramientas están dispersas, y puede caotizarse su organización, entonces, yo le invito a que piense en que necesita su organización integrar estas herramientas, entonces, pensemos en buscar herramientas que me ayuden a integrar todos los requerimientos de mi organización, entonces, también les invito a explorar esta herramienta, la oficina virtual de COVID, desarrollada también por profesionales de acá del Ecuador. También hay una herramienta para videoconferencia muy buena, Webex, entonces, es un espacio en el que ahora mismo estoy tratando de compartir con ustedes todos estos diferentes tipos de herramientas que existen en el mercado, y que también yo he utilizado, y para lo que yo les estaba compartiendo anteriormente, ¿cómo organizar mi tiempo? Entonces, hay una herramienta que se llama Trello, muy buena, yo la he usado también, esta herramienta está diseñada con la filosofía de proyectos o metodología ágil, entonces, usted está desarrollando proyectos o actividades que son pequeñas, y tiene su equipo de trabajo, entonces, ahora mismo usted puede descargarse esta herramienta sin costo, no estoy haciendo propaganda Trello, no vendo Trello, simplemente quiero ayudarle para que su día a día en su trabajo sea muy exitoso, a mí me ha ido muy bien, entonces, no gestione sus proyectos por Dios por WhatsApp, es terrible, use Trello o algo mejor que Trello. Trello le va a ayudar a organizar sus proyectos o sus actividades en actividades que están planificadas, planificadas que están pendientes o actividades que ya están finalizadas. Entonces, es una... ...banderas con diferentes colores y puede ir gestionando los diferentes proyectos y es una herramienta colaborativa. Parecida a Trello, también hay una herramienta sana, ahí ya depende sus gustos, sus preferencias. Y ahora quiero compartir un poquito de cómo esta herramienta Trello y Asana están concebidas y es bajo la filosofía de Kanban para gestionar mejoramientos o equipos de mejoramientos en las organizaciones. Ahora mismo necesitamos repensar nuestros procesos en la organización, entonces Kanban nos ayuda a poner actividades por hacer en progreso o terminado. Entonces usted dice, yo no quiero utilizar ninguna de estas herramientas porque no sea perfecto, pues póngase en su casita, en una pizarra, en una cartulina, en una pared, hágase un cuadrito, tres... ...en progreso y terminado. Y cómprese unos post-its y les va ubicando las actividades. Es mi experiencia como yo he trabajado, quizá les pueda servir, explórenlo, no van a perder nada. Ahora, ya estoy terminando y bueno, yo quiero invitarles a todas las personas que se han conectado, que están ahora mismo viéndome, escuchándome, quiero invitarles a las empresas en este momento, les vamos a dejar aquí en el link de la Cámara de Comercio, una encuesta para que ustedes puedan llenarla en su tiempo, no necesariamente ahora, nos hagan llegar, queremos conocer cómo está la salud de su empresa. Este es un pequeño espacio que estamos abriendo con la Cámara, pero queremos seguir compartiendo con ustedes y decirles a las empresas, a los emprendedores, cualquier tamaño de empresa que usted tenga, que no están solos, queremos... Queremos ver primeramente cómo ustedes están, para también poderles apoyar más adelante. Creo que para las empresas, esta es una gran, gran oportunidad, ¿sí? Gracias a Dios, gracias COVID, por esta gran oportunidad, porque me va a ayudar a repensar la forma como he estado gestionando mi empresa. Porque cuando yo iba a las empresas y les decía a las empresas que necesitamos repensar nuestras empresas, me decían, no, que esto no va a cambiar. Pues bien, ahora todos estamos en este barco que tenemos que cambiar. Y también, le vamos, una de las grandes oportunidades o ventajas de teletrabajo es que le estamos ayudando a nuestro planeta, sí, ya no hay carros en la calle, y bueno, los paisajes, el oxígeno, y todo, está muy linda la naturaleza, que creo que también necesitaba. También se están ahorrando costos las empresas, porque imagínense, ya no van a tener que pagar, ya no lo van a hacer, van a tener que estar en su casa. O póngase a pensar ahora mismo, ¿cuántos costos usted puede bajar con este nuevo esquema de teletrabajo? No todo es malo, ¿sí? Hay buenas cosas también. De esta crisis, todos vamos a salir súper fortalecidos. Otra oportunidad que yo miro es, póngase a pensar en este momento, su empresa está en la ciudad de Riobamba, y usted necesita desarrolladores, y bueno, estar en Riobamba, va a poder contratar solo desarrolladores de la ciudad de Riobamba, o fuera del país, tiene que pagarles viáticos. Pero ahora mismo, usted puede contratar desarrolladores de cualquier parte del mundo. Entonces, es una gran oportunidad para las empresas que pueden tener buenos profesionales, con alto perfil, y a bajos costos. También es importante, porque ahora mismo las empresas están repensando, están armando, o están fortaleciéndose tecnológicamente, porque en el futuro cercano, las empresas, muchas empresas van a tener que seguir trabajando de esta forma, y hay grandes ventajas para las empresas que tienen ahora sus entornos virtuales. Otra oportunidad o ventaja también es, por ejemplo, para los jóvenes. Un joven no necesariamente quiere estar en su trabajo las ocho horas, el joven quiere tener su libertad. E inicialmente también les decía que también necesitamos repensar en el tiempo, el número de horas que estamos trabajando, o trabajábamos en nuestras empresas. Son ocho horas, son siete, son seis, son cinco. Si le reduzco las horas, no estoy haciendo propaganda de que hay que reducir las horas, solo un tema de repensar en el tiempo útil de trabajo. Entonces si yo necesito hacer un trabajo cinco horas, pero voy a tener más tiempo para mi familia, más tiempo para otras cosas, más tiempo para vivir. Así que yo creo que son más oportunidades, más ventajas que desventajas lo que estamos viviendo. Bueno, quiero transmitirles un pensamiento, una actitud súper positiva, ¿no? Necesitamos un cambio de mentalidad de todos para que esta forma de trabajar, este trabajo remoto sea más exitoso. Es cambiar nuestro chip, cambiar nuestra mentalidad. Y no, esto va un mensaje para los gerentes, los jefes de recursos humanos. No pretenda seguir controlando a sus trabajadores como antes controlaba. Antes los controlaba quizá por el número de horas de pompis en el asiento, ¿no es cierto? No sé, nadie se siente ofendido. Y ahora no lo vaya con... ...de horas que está frente a un computador, solo cambió la silla por la computadora. No. Necesitamos repensar la forma como yo voy a evaluar a mis trabajadores, ¿sí? Por resultados, por objetivos y por metas. Y también repensar si las metas y los objetivos de mis empleados están alineados a las metas, a los objetivos de la empresa. Conjugar estas dos cosas, la empresa y los empleados. Entonces, esto requiere un cambio de paradigmas de todos. Es una gran oportunidad para las empresas para alcanzar la excelencia, para transformarnos de manera integral, para alinearnos a las nuevas necesidades del mundo. ya en esta crisis, y se ha visto en la historia de la humanidad, las crisis... ...se desarrollan, se crean, hay muchos desarrollos tecnológicos, y por supuesto es una gran oportunidad para cambiar mentalmente como seres humanos, porque la manera como hemos estado viviendo lo hemos visto que no ha estado bien. Que esta crisis nos ayude a todos a transformarnos mentalmente y también un mensaje para liderazgo de que no sobrecarguemos a los trabajadores y que cuidemos la salud mental, emocional y también, ¿por qué no? física de nuestros trabajadores. Quiero terminar con esto y quiero invitarles a los próximos eventos que estaremos, continuaremos trabajando con la Cámara de Comercio de Quito. Como les dije inicialmente, está el link ahí en la... ...los podemos enviar nuevamente, la encuesta que estamos haciendo a las empresas. Si usted quiere una a este trabajo que lo estamos haciendo con algunos consultores, queremos asesorarles de manera gratuita a las empresas, no importa el tamaño, llene la encuesta por favor, háganos saber, y si no, por favor escríbanos. Mi nombre es Alexandra Villavicencio, estamos para servirles, para ayudarles, y quiero al final decirles que no están solos, y quiero compartir con ustedes un mensaje de mi empresa de Smart City, hacemos posible lo imposible, y también al que cree todo le es posible. Que transforme su miedo, su situación de crisis que está en oportunidad, y hacerles saber que hay esperanza. Muchísimas gracias, por favor, háganos saber sus necesidades. Con mi teléfono en el link de la Cámara de Comercio, en este momento, y cualquier pregunta, por favor, las personas que lo puedan hacer ahí en el chat, con gusto les estaré haciendo llegar. Muchísimas gracias, y una linda tarde, y quédese en casa, y aprovechemos este tiempo para aprender y sacarle el máximo, y que después de esta situación, todos, absolutamente todos salgamos fortalecidos. Una linda tarde.